Música 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 Una buena no quiso bailar, llegó el disco y se puso a llorar Llegó el cancelero y le dijo así, que no perdí la cabeza para bailar Todo el mundo baila, todo el mundo en una presión Hoy en el final, con el mismo rojo como un monedad No hay gente que vea que me puedo bailar No sé lo que quiero, pero yo no voy, pero no se me acabe Para bailar el disco, todo el mundo baila Todo el mundo baila, todo el mundo en una presión Hoy en el final, con el mismo rojo como un monedad Hoy en el final, con el mismo rojo como un monedad No hay gente que vea que me puedo ganar Hoy en el final, con el mismo rojo como un monedad Cuando lo que quieras, pero yo no voy, pero no se me acabe Para bailar el rock, todo el mundo baila Hoy en el final, con el mismo rojo como un monedad ¡Suscríbete al canal!